Bienvenidos a la sesión 16 de la sesión 16. Hoy estamos explorando un mantra budista tibetano, un poderoso mantra curativo. Las palabras son, La traducción es, Yo invoco al Buda curativo dentro de mí, para que vaya hasta la altura suprema para eliminar el dolor de la enfermedad y la ignorancia espiritual. Así que la palabra que se repite mucho en este mantra es vekansé, y esta significa eliminar la enfermedad. También dice Mahave Kansé, que significa quitar la gran enfermedad, y que es la ilusión de la dualidad, la ilusión de la separación. Vamos a cantar este mantra 108 veces junto con los monjes Guto. Ellos comenzarán con una invocación. Y como es habitual, tomar un momento para cerrar los ojos, sentarse cómodamente, y si es posible con la espalda recta, para que podamos permitir que la energía del mantra viaje hasta la columna vertebral. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!